Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más que política, cercano a ustedes la actualidad de la política, aquella que ustedes más demandan, la más cercana a la que se genera en los diferentes municipios de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria. Hoy nos vamos a centrar en el municipio de San Bartolomé de Tiraján, en esta primera parte, y para ello tenemos con nosotros al concejal del grupo de gobierno, unidos por Gran Canaria, don Francisco Pérez López, y a su vez también consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bueno, ya recuperándome de ese proceso gripal que creo que ha pasado por media isla, pero bueno, ya estamos ya al frente de los diferentes proyectos y dando el callo como no podía ser menos. Ha dado fuerte esta gripe, ¿eh? Sí, bueno, nos ha cogido un poco, digamos, descuidado a los canarios, no estamos acostumbrados a estos cambios bruscos de temperatura y ese virus ha calado bien y prácticamente casi toda la familia ha tenido un par de miembros que han pasado por ella. Pues vamos a entrar en materia y vamos a entrar, si me lo permite, hablando de la política municipal y en este caso podemos hablar de uno de los eventos que se han celebrado este fin de semana que fue el punto de encuentro y el centro de atención de toda la isla de Gran Canaria por la participación de los vecinos y aquellas personas que montaron, en este caso, el stand y participaron y hablamos de la primera feria de la mascota que se celebraba en San Bartolomé de Tirajana. Sí, efectivamente, la Concejalía hizo una apuesta en un evento que nosotros consideramos que era importante dentro del área de trabajo nuestra, que es el tema de la sanidad animal, una de ellas, uno de los ejes fundamentales que estamos ahora trabajando duro y queríamos hacer una actuación que fuera a la vez que divertida, entrañable, familiar y que fuera educativa, porque lo que pretendíamos es dar a conocer los derechos y deberes de tener una mascota, de la responsabilidad que significa tener una mascota. Habíamos hecho una campaña previa sobre el tema de la recogida de la caca de las mascotas, de los animales y luego queríamos hacer el colofón con esa feria, esa primera feria en nuestro municipio, que fuera la primera de muchas más, porque queríamos darle una institucionalización a la misma, para repetirla cada vez con, digamos, con nuevas novedades, con nuevas sorpresas y que fuera, digamos, una atracción más turística de nuestro municipio. La verdad que la respuesta fue bastante importante, los dos días de celebración, la asistencia de público en diferentes puntos de la isla fue numerosa, nos dieron muchas felicitaciones por las diferentes exhibiciones, actos y la estructura como se había montado la fiebra, la feria, perdón, y sobre todo, destacamos y nos sorprendió notablemente que aquellos eventos que nosotros pensábamos que estaban entre las exhibiciones, digamos, ya contratadas o supervisadas, pues, son casi los que más éxito tuvieron, como fue la carrera de dueños con mascotas, la gincana de las mascotas con su dueño, y que tuvo una aceptación, una inscripción enorme, y que vamos a preparar competiciones adecuadas para el futuro porque vemos que hay una importante gana de competir de los dueños con sus mascotas y exhibirlas en esos lugares. También quiero destacar y agradecer los diferentes cuerpos de seguridad que hicieron sus exhibiciones, tanto los GIOR como la Policía Nacional, como la ONCE, y sobre todo también Terapicán Canaria con su terapia con perro, y espectacularmente la terapia de meditación con caballo de Alexis, que vino de Aruca con su caballo, y que tuvo una aceptación entre los niños, dicha actividad, que ya era prácticamente la última, el domingo sobre las cuatro, que se hizo esa actuación un poco para que los caballos tuvieran más tranquilidad, tuvieran, digamos, más espacio y que fuera, digamos, con más posibilidad de conseguir esa meditación que yo estaba buscando, pues ya le digo, fue un éxito total de participación. Y también los numerosos estanques que se colocaron en la dicha feria, que al final nos quedamos cortos en las diferentes carpas para diferentes estanques. También agradecerle a algunos de los miembros de esos estanques que quisieron compartir su espacio con otras personas relacionadas con el sector que no tenían espacio porque no habían solicitado en tiempo, o porque nos vimos desbordados en el número de carpas, pues se prestaron a compartir su espacio, y eso es de agradecer también esa convivencia entre ONG, tiendas y merchandiser relacionada con la mascota. En definitiva, ha sido una conclusión bastante positiva. Nosotros hicimos una reunión post-feria esta semana para ver dónde habían los pequeños errores, dónde teníamos que mejorar, ya hay propuestas de mejora y de nuevos talleres y de nuevas actuaciones para el futuro, y también, porque hay que decirlo, transcurrió sin ningún tipo de incidente. El grupo de seguridad y de atención médica que había todos los dos días presentes, pues no atendió prácticamente, no atendió a nadie, por así decirlo, son algunas preguntas de alguna duda de localizaciones, pero no hubo ninguna incidencia, ninguna caída, ninguna lesión, ninguna causa que pudiera haber empañado la evolución y el proceso de esa feria. ¿Un Parque del Sur que se hizo pequeño? Pues sí, bueno, el Parque del Sur es bastante grande, ¿no? Lo que pasa es que nosotros acotamos la feria en una determinada zona para primero permitir a aquellas personas que querían usar el parque y no verse, digamos, afectadas por las aglomeraciones que también tuvieran su espacio. Y ya le digo que nosotros acotamos una zona y en esa zona la presencia y el trasiego de gente fue continuo. Por así decirlo, el restaurante-cafetería que hay en la zona nos dijo que el otro día no paró todo el tiempo que estuvo la feria abierta. El trasiego de gente que entraba y salía era constante porque como había varios eventos también en nuestro municipio, pues aprovechaban tantos partidos de fútbol que había, la feria de artesanía que había en la zona, los mercadillos famosos, y luego también la propia feria de la mascota. Y ese trasiego fue importante. Yo le decía a un compañero que también me preguntaba, en la entrada damos la información de la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y entregábamos un kit de limpieza para las decisiones de animales. Una botellita para poner su líquido y una portabolsa para recoger la caquita si el perro hacía su caca en el lugar. Y decirle que habíamos repartido casi unos 3.000 kits, con lo cual, aunque alguna persona, algunos pedían dos o tres, pero no era lo normal, significa que casi 3.000 personas pasaron a recoger su kit por ahí, y además de otras personas que no recogieran ninguno, que no tenían mascota, y que querían ver y disfrutar también de las exhibiciones y de todos los actos que ahí se celebraron. Por lo cual ya están proyectando la segunda edición. Como le decía, en esa reunión ya hay propuestas de trabajo, ya estamos trabajando en diferentes actuaciones. Como decía antes, las gincanas y los concursos de obstáculos parece que fue un exitazo total, de niños, adultos, mujeres, perros chicos, perros grandes. Entonces queremos hacer una buena gincana, conjurado, conjurado por categorías también. También un compañero planteaba, porque también se pidió, ¿por qué no se planteaba un concurso de disfraces de perros con una inscripción previa? Otra opción que es factible. Estamos trabajando ya en traer a lo mejor alguna persona importante o conocida a nivel mediático que también den un relance a las ferias, porque queríamos institucionarlas, como decía anteriormente, y darle un carácter incluso internacional para el futuro. En estos dos o tres años, que la feria de la mascota en Maspaloma sea un referente, sea una atracción turística y un disfrutivo para todos los ciudadanos de nuestra isla también. ¿Cuándo se proyecta esta primera feria, esperaba usted este resultado? La verdad que no, porque debíamos, bueno, éramos prudentes. Cuando tú organizas siempre un evento, quiere que funcione, quiere que llegue a lo máximo posible y conseguir el máximo éxito, porque si no, ¿para qué lo hacemos? No si no queremos conseguir el mejor resultado. Pero éramos bastante cautos, porque sabíamos que estábamos en un mes de muchas fiestas, navidades, saturados de muchos eventos, y condicionamos un poquito la situación. Y por eso, en el tema de stand, de carpas, habíamos pensado solamente alrededor de unas 15. Digo, vamos a tener 15 llenas, que tener 15, que 20, la mitad desocupada, ¿no? Y la verdad, nos vimos desbordados, tuvimos que subir hasta 25 carpas, y así todo, algunas tuvieron que compartir entre ellos, porque no teníamos espacio, no había carpas suficientes en el ayuntamiento, ni para poder alquilar para ese día. Esa es la sorpresa nuestra, que nos vimos desbordados en participación de empresarios relacionados con el sector, nos vimos desbordados en presencia de público, una demanda en la participación de las diferentes actividades. El área infantil estuvo espectacular, porque teníamos un área específica infantil, con su castillo hinchable, con sus pinturas faciales, papiroflexia, para que los niños en los espacios muertos estuvieran ocupados, y queremos para el futuro también, ya lo estamos haciendo, potenciar también un área de food truck, o de comida rápida y típica también incluso, para también potenciar pasar un día en conjunto a todos los niveles, comer, disfrutar y ver espectáculos. Un reto que se ha marcado usted es la protección, y dedicarle espacio para aquellas personas que tienen esas mascotas, que cada día son más las personas que tienen esas mascotas, y buscar un espacio para poder disfrutar de las mismas en la playa, o en cualquier lugar del municipio. Sí, efectivamente, nosotros cuando estábamos en la oposición, lanzábamos el órgano al grupo de gobierno en su momento, que el tema de la sanidad animal, había que potenciar actuaciones en ese campo, ¿por qué? Porque nuestro municipio es un municipio turístico, el tema de la atención a la mascota, los abandonos, la limpieza y las diferentes actuaciones de la concejalía, que entendíamos que se estaba quedando corta. Cuando estamos en el gobierno y me toca esa área, pues tengo que ser fiel a lo propuesto, ¿no? Y desde el minuto uno, pues nos planteamos primero que nada a descentar el espacio, el albelgue transitorio o de tabulación animal en nuestro municipio, para proceder a su recogida y tener unas condiciones mínimamente adecuadas y con la condición de la propuesta de sacrificio cero. En estos días, después de todo lo que es un procedimiento administrativo bastante complejo por la ley de contratación, al final ya se ha adjudicado a una empresa, también del municipio, se presentaron cuatro empresas y ha sido adjudicada a una de ellas que tomará posesión, pues que contratación le dé el ok cuando presente su fianza y la documentación que es pertinente, empezará a funcionar para la recogida de animales, recogida de gatos y un tratamiento adecuado, como decía, de los animales en el municipio, potenciando la adopción y sacrificio cero, que es uno de los objetivos que nosotros pretendemos en nuestro municipio. Ya logramos, digamos, ese primer aspecto y luego estamos trabajando en la modificación de la ordenanza municipal, que también con el cambio de la ley es muy engorrosa, es esa modificación para facilitar la creación de las colonias de gatos en nuestro municipio. Hay una población gatuna en nuestro municipio que en alguna zona es bastante complicada y tenemos que actuar de alguna forma y hemos pensado, viendo el ejemplo que se están haciendo en otras grandes ciudades, creando colonias de gatos, responsables de gatos, con una normativa y un reglamento, con un censo de los responsables de esas colonias y realizar a la vez de un control de crecimiento de la misma a través de la castración o la esterilización de los mismos. Y estamos trabajando en esa línea. El tercer proceso que ya nos hemos puesto conjuntamente con la elaboración de la Feria de la Mascota es una campaña también de sensibilización a nivel de los colegios, que es importante para que los niños sepan lo importante que es tener una mascota, cómo cuidarla y los deberes y derechos que tenemos con esa mascota y el reto, que ya empezaremos en enero a trabajar y que ya he hablado con el Consejal de Turismo y con el Consejal de Playa para sentarnos y empezar a buscar qué posibilidades, qué playas, la famosa playa para perros, para nuestro municipio, que también hay una demanda importante y un interés desde muchos países europeos que nuestro municipio tenga una playa para que ellos puedan ir con sus mascotas. Una zona de la playa acotada, que nos permita banderas azules y así no fuera, y si no hay una playa de bandera azul, tendríamos que buscar una de las que no tenga bandera azul en nuestro municipio, acotada con un reglamento de funcionamiento, un control de mantenimiento y digamos unas normas que hay que cumplir, que no significa que el perro ande ahí a la ligera, tiene que cumplir una serie de normas como están establecidas para otras actividades de consumo con las mascotas. El que eres amante de la mascota y el que cuida a la mascota, seguro que con esa responsabilidad la cuidará, porque es que demanda ese espacio. Como en todo, hay personas cívicas, personas educadas que tienen su mascota, que usted la ve por la calle con su botellita y cuando el perro hace su pipí, pues está líquido para diluirlo, que no dé olor, cuando la caca recoge su caca, que tiene su perro con su correa, que lleva su perro con su bozal, y son personas responsables. Después hay los incívicos, como todos los niveles y a todos los aspectos de la vida, que llevan su perro sin correa, que su perro hace la caca y no la recoge, que su perro se reina en las puertas o los coches de los vecinos y le da lo mismo, o en los propios pasillos de su propia comunidad y en eso son los que tenemos que actuar. Con esa conducta, por eso también se ha creado una policía canina, por así decirlo, de actuación específica en este campo, en contacto directo con el concejal de policía y con el comisario, para que haga en la zona donde vemos ese tipo de incívicos, que actúe levantando y sancionando y multando tras los expedientes pertinentes a aquellos que no cumplen las normas. Ahora viene la época navideña, la época de Reyes, y muchas personas se piensa que una mascota es un juguete. No, la mascota... Lo ha dicho claro, la adopción, porque ahora es cuando muchos padres y madres le compran esa mascota al hijo como si fuera un juguete. La mascota lleva una responsabilidad, pero bastante importante, el cuidarla, el tratarla y mimarla, porque al final llega a ser un miembro de la familia que se le quiere como uno más, entonces el abandonarlo es un sacrilegio, como digo yo, nadie abandona un hijo y abandonar un animal en condiciones como muchas veces se hacen. Nosotros nos habíamos encontrado en nuestro albergue transitorio perros amarrados a lo mejor desde el sábado, el domingo por la noche hasta por la mañana amarrados a la reja con alambres. El pobre animal ya se puede imaginar las lesiones que tendrían en ese cuello. Y eso no te lo deja cualquiera, lo deja su dueño que quiere quitarse el perro. Hoy quizás está eso mucho más controlado porque esos perros tienen unos chips, todo el perro que está identificado y podemos ver quién es el dueño de ese animal, esté el minuto uno. Y si se comete un albergue, ya se sanciona. Hoy gracias a los lectores de Chile, nosotros cuando hay algún animal abandonado, se hace la lectura del mismo y se puede identificar al dueño de dónde es, dónde vive, su dirección para notificarle que muchas veces el perro se le ha escapado de la casa y no lo saben, o algunos que han presentado la denuncia en los diferentes ayuntamientos de que han perdido su mascota por si sea recogida por el personal municipal y cuando la encontramos, no vea usted la alegría que esas personas al recibir su mascota. La alegría de la mascota y del dueño. Bueno, por supuesto. Porque esa alegría es común. Es común, es común. Y eso es el trabajo que estamos nosotros haciendo en sanidad, digamos, animal. La Consejería de Salud Pública, este ayuntamiento tan importante como es San Bartolomé de Tirajana, no se limita solo al tema de sanidad animal. Quizás ahora estamos haciendo una campaña porque, como decía antes, era el área un poco más coja. Pero nosotros estamos haciendo trabajo todo el año. Estamos controlando la salud de nuestro municipio. Estamos controlando la salud de los establecimientos de nuestro municipio. Estamos controlando desde las aguas de baño, desde las aguas de abasto, desde el control de la regionela, desde el tema de vertido, desde las actuaciones de licencias de apertura. Tenemos una labor muy amplia. Hay actuaciones que el vecino no sabe. Nosotros controlamos incluso hasta el agua de abasto en el grifo del vecino, que la ley nos obliga ahora. Hay un muestreo periódico que va un técnico del ayuntamiento a recoger una muestra a determinados vecinos, que ya están hablados con ellos, para ver si el agua dentro de su comunidad es potable, porque a lo mejor la empresa concesionaria municipal lleva su agua hasta su acometida, hasta su contador, en condiciones adecuadas. Pero después, la aljibe de esa comunidad, los bidones o el depósito de esa comunidad, no está en una condición adecuada y está afectando a los vecinos. Entonces, eso tenemos que comprobar si se cumple la normativa sanitaria para evitar riesgos a los vecinos de nuestro municipio. Eso es uno de los tantos trabajos y amplios trabajos que estamos trabajando desde el área de salud pública. Cuando nos vamos a bañar a las playas de nuestras islas, sepan que una o dos veces en la semana, a primerita hora de la mañana, el coche de salud pública recorre la playa, recogiendo muestras a diferentes niveles de la playa, a diferentes alturas, para comprobar que nuestras aguas de baño están en condiciones que ningún vertido externo o pirata, por así decirlo, haya complicado la salubridad de las aguas de baño. Porque, además, no lo deciden los controles de banderas azules. Y ese también es un proceso que nosotros estamos siguiendo. Ahora vamos a iniciar otra campaña por todo el tema de control de salud del municipio, que es intentar en aquella zona donde hay una proliferación enorme como de Las Palomas, aunque va muy relacionada con el nombre de una parte de nuestro municipio que es más paloma. Pero sabemos que las palomas son una auténtica plaga. El que conoce las palomas callejeras saben que transmiten casi más enfermedades que los propios ratones, por hacer una comparación. Y tenemos que hacer un control porque el daño al mobiliario urbano, el daño, digamos, a todas las comunidades de vecinos, de sus techos, de las farolas, de los bancos, pues es fundamental. Y muchas veces por las características de la construcción de nuestra isla, sobre todo en los centros escolares y en los centros deportivos por los techos, por los aleros que tiene, ahí es donde anidan y nos generan problemas en zonas muy determinadas. Y vamos a hacer una campaña de actuación en diferentes zonas del municipio. Llevan trabajando una empresa durante estos 15, 20 días detectando qué zonas en San Fernando, en el Tablero, en el Castillo, Juan Grande, como zona, digamos, de referencia de choque, hay una incidencia en determinados puntos para cebarla y empezar el próximo martes hacemos la primera actuación con un famoso cañón que ya es conocido y que ya ha actuado en otras ocasiones en nuestro municipio para capturar esas palomas y luego yo trasladarlas para ser tratadas de forma adecuada, sin sufrimiento para el animal, para controlar el crecimiento porque las denuncias y las quejas de los vecinos son importantes. Efectivamente. A veces le decimos la Consejería de Sanidad y no le damos la gran importancia, pero en este caso en el municipio de San Bartolomé de Tirejana aunque tiene importancia en la Consejería de Sanidad y vuelvo, lo repito, no le damos esa importancia en el municipio tanto como San Bartolomé de Tirejana o el municipio de Mugán tiene un... Yo pienso que hasta una triple importancia y responsabilidad porque nos jugamos el que el turismo pase cualquier desgracia al lado de usted. Si no examinamos el agua, si no controlamos el agua, cualquier brote de samanolosis que pueda ocurrir, eso se dispara tus operadores. Exactamente. La repercusión internacional es importantísima. Nosotros, tenga usted en cuenta que nuestro municipio es un referente turístico, es un sector diana importante y tenemos que dar una calidad de salud importante. Que el turista que venga a nuestro municipio, a nuestra isla, porque debe ser en toda nuestra isla, tenga unas condiciones de salubridad absolutas, que pueda beber, que pueda comer en un restaurante, que pueda beber un agua en una botella sin ningún tipo de problema, que pueda bañarse en nuestras playas sin ningún tipo de complicación, que pueda, en el tema de seguridad, pasear a cualquier hora de la noche por nuestro municipio con toda tranquilidad y eso es la calidad que le ofertamos nosotros, además de nuestro clima, de nuestro sol, de nuestras condiciones al turista. Entonces, eso hay que mantenerlo. En relación a eso, muchas veces, algunos periodistas nos llaman, si hemos tenido algún problema en San Bartolomé Tijana, si hay alguna situación, tenga usted en cuenta que la cantidad de turistas allí son 200.000 personas cada 15 días, o sea, un volumen poblacional importante que ha ofrecerle un servicio. tenemos un sector hotelero que gracias a Dios se está remodelando, salvo con la paralización de los planes de modernización por una denuncia de un determinado partido político que parece que no quiere que nuestro municipio crezca y pues el comercial, la planta hotelera nuestra tiene ya unos cuantos años, bastantes años algunos de ellos y a partir de 10 años los edificios se consideran, digamos, contaminados por legionales, hay que tener un control muy estricto para evitar la neumonía típica por la legionela que afecta muchas veces al viajero y que tantos problemas han dado en otros destinos turísticos y que han derivado que muchos turoperadores por no tener cubierta esa capacidad de control sanitario por lo bien de nuestra isla y donde hay unos controles específicos, analíticas de aire acondicionado, analíticas de las aguas digamos que producen aspersión, hay un control exhaustivo. Y como decía el periodista me comentaba pero mira, entonces no hay noticias en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, no pasa nada, digo no, la noticia es que no pasa nada, el problema fuera que hubiera problemas, ¿entiendes? Que hubiera transinfección alimentaria, que hubiera legionosis, que hubieran playas cerradas por contaminación, entonces... ¿Por qué nos noticia la garantía? ¿Perdón? Que por qué nos noticia la garantía de tener... Por eso mismo, eso se lo explicó al periodista, lo importante es decir, mire, San Bartolomé de Tirajana, en 10 años, pues nosotros habremos tenido procesos graves, graves ninguno, alguna toxinfección en algún hotel que se ha actuado sobre la marcha, pero absolutamente graves ninguno, ha hecho lamentable que ha sido algún accidente de autobús, pero bueno, es en relación al volumen de personas que nos visitan, cada 15 días, mínimo, mínimo, entonces yo creo que esa es la noticia, ¿no? La capacidad que tenemos los canarios de organizar, de estructurarnos y darle calidad sanitaria, alimentaria y de seguridad a todo aquel que nos visite y eso es importante. ¿Hemos avanzado en esos controles? Sí, 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 no hay duda, hay por lo menos, usted sabe que yo trabajaba en el Departamento de Salud Pública como técnico y todo eso le digo que sí hemos avanzado porque ha vivido esa experiencia, a la normativa ha cambiado, las exigencias han cambiado, los planes de control han cambiado, ahora ya se exige que haya empresas que controlen y supervisen la manipulación alimentaria, por ejemplo, la manipulación de piscinas, o sea, hemos cambiado en todos los aspectos, hay un apoyo importante por parte del Gobierno de Canarias a través de los inspectores de la Dirección General de Salud Pública, los cuales hay en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, hay una colaboración muy, muy completa entre los farmacéuticos y veterinarios para tratar cualquier tipo de actuación, el tema, porque ustedes tengan en cuenta que las panaderías, las queserías, las empresas elaboradoras de alimentos tienen que tener un control y un seguimiento de que se están haciendo las cosas bien, la restauración hay que hacer un seguimiento que cumpla la normativa, las empresas sanitarias en higiene alimentaria que tienen que supervisar que se están gestionando esos restaurantes de forma adecuada tienen que dar cuenta hoy en día a los inspectores, lo que antes hacía el responsable de las hamacas hoy lo tiene que hacer una persona preparada en el control de la piscina en la piscina el agua es un sistema vivo que cualquier alteración puede producir enfermedad a los usuarios hay unos controles analíticos unos controles de maquinaria que tienen que estar en perfecto estado para que se haga una depuración adecuada y todo eso significa mejoras para el servicio y eso ha ido evolucionando con los años notablemente los medios las normas han cambiado de forma importante desde cuando yo empecé en el año 92 de San Bartolomé de Tirajaná a hoy en día como representante en este caso de Unidos por Gran Canaria en el municipio de San Bartolomé de Tirajaná ha hecho usted mención del plan de modernización que ha sido paralizado algo tendrá que decir Unidos por Gran Canaria nosotros no entendemos cuando un partido político presenta a nivel judicial intentar paralizar un plan de modernización y que al final se ha producido por un tema administrativo no era ilegal lo que se pretendía han sido dos informes uno de sostenibilidad económica y otro de medio ambiente que llegaron pero llegaron tarde y eso ha repercutido que se hayan paralizado los futuros planes los que ya estaban aprobados pues seguirán su marcha pero eso va a enlentecer eso va a crear un retraso importante en la modernización y en la oferta turística de esto a planta hotelera había inversores perdón dueños hoteleros que querían modernizar su planta hotelera modernizar su edificio y eso se va a paralizar y esas inversiones no sabemos si luego estos inversores la querrán realizar o la harán en otro lado y eso es una merma importante para el progreso y el desarrollo turístico de nuestro municipio yo creo que están arrepentidos de lo que hicieron porque han visto que no defiende un interés turístico que es tan importante en nuestra isla o que es el motor de nuestra isla yo creo que hay que plantearse muy seriamente la judicialización de la política porque a veces nos lleva a esta situación a bloquear porque ha faltado un informe de medio ambiente unas inversiones millonarias en un municipio tan importante para modernizarlo turísticamente como San Bartolomé de Tirajana por lo cual no se llevó con consenso ese plan de modernización bueno ese plan de modernización normalmente se lleva a pleno los diferentes planes de actuaciones y lo que se hacen con el cabildo y que se proyectan porque hay una serie de compensaciones en aquellos que van a modernizar en cuanto a la mejora de volumen en cuanto a número de habitaciones y este grupo político no a Canarias que fue precisamente en San Bartolomé Tirajana el que presentó la denuncia veía unas irregularidades urbanísticas que al final no eran tales y por un tema administrativo pues ha paralizado o está paralizado en este momento inversiones enormes en nuestro municipio que puede ir en perjuicio de toda Gran Canaria podemos hablar bueno sí y sobre todo cuando ellos mismos a nivel del cabildo están llevando la consejería de turismo a nivel de están llevando un patronato de turismo o sea que parece incongruente que espera estamos en esta festa navideña vamos a entrar en el 2017 que espera de este 2017 bueno pues el 2017 desde el punto de vista de gobierno en San Bartolomé de Tirajana pues conseguir diferentes actuaciones que ya tenemos programadas la consejería de sanidad siempre como usted ha dicho ha sido un poco anónima cara al público puesto que se trabaja mucho a la chica callando yo siempre le decía al concejal usted tiene que vender su trabajo usted tiene que vender lo que estamos haciendo primero porque es un trabajo que hacen los técnicos segundo le reconoce el trabajo a los técnicos y tercero usted le saca el rédito político que al final es política entonces pues muchos políticos no lo veían así o no le daban la importancia a la sanidad yo siempre decía que la sanidad era la cocina de los grandes hoteles donde el dueño del hotel o el inversor del hotel te hacía una recesión majestuosa lujosa pero invertía poco dinero en su cocina y él no preveía que los problemas para su hotel no se lo iba a dar la recesión se lo iba a dar su cocina si no tenías una cocina en condiciones eso podía transmitir enfermedades o problemas a tu usuario y toda esa inversión echasla por tierra yo creo que la sanidad es la cocina de nuestro municipio hay que tenerla funcionando adecuadamente y hay que saber venderla y en esa línea queremos estar en el año que viene en ese año nosotros estamos ya planteando diferentes actuaciones queremos hacer dos grandes ferias una que ya es la mascota la otra me reservo porque es una sorpresa también importante y sobre todo innovadora innovadora en lo que queremos hacer y luego queremos hacer actuaciones con diferentes días mundiales muy relacionados con el tema de salud pública específicamente porque después hay otros días mundiales que se celebran en diferentes áreas de otras concejalías pero los relacionados con la salud y la salud pública queremos trabajar pero no limitarnos a un día entonces yo siempre he sido contrario a celebrar el día mundial X ese día yo creo que hay que trabajar esa semana previa porque si no el trabajo no es real aunque se debe trabajar todo el año pero esa semana hacer un gran hincapié en determinado tema tanto a nivel escolar a diferentes a diferentes estamentos que vean afectados digamos al colectivo si es el día de la diabetes puede trabajar con el colectivo específico de diabéticos tanto de diferentes edades y sobre todo la prevención a aquellas personas que determinadas edades están en borderline para poder ser una diabetes pues trabajar durante esa semana con esos colectivos con esa población diana para concienciarlo y llegar a un momento determinado que sea algo rutinario la forma de actuar y de prevenir salud en nuestro municipio y en esas líneas estamos y siguiendo y potenciando los diferentes trabajos y actuaciones de nuestra de nuestra concejalía eso a nivel de área de trabajo a nivel de unidos por Gran Canaria pues a nivel de unidos por Gran Canaria de San Bartolomé seguir creciendo seguir teniendo mayor presencia de simpatizantes a nivel de los diferentes barrios del municipio estamos haciendo un trabajo en comiambre dentro del tiempo que nos deja la concejalía y los compañeros están casi suplantándome en dicha labor que es dinamizando el grupo joven de San Bartolomé de Gran Canaria nosotros tenemos o nos ha caracterizado a unidos por Gran Canaria de San Bartolomé que tenemos un fuerte arraigo en el área joven y estamos dinamizándolo organizándolo para que sea un elemento importante de nuestra organización y además la implementación en los diferentes barrios del municipio estamos visitando barrios del municipio para ver la problemática y empezar a solucionar desde mi área las que se puedan y desde las otras áreas los compañeros pues yo digamos el intermediario porque lo importante es conseguir la solución de los problemas y da igual quien lo haga y desde el cabildo pues también como yo le digo a los vecinos úsenme que yo en el cabildo puedo también ser intermediario con los consejeros y así algún consejero de diferentes grupos políticos cuando le he planteado alguna demanda de vecinos alguna actuación pues con una predisposición absoluta han estudiado el caso y en muchos de ellos sé que han puesto un empeño en resolverlo por tanto yo creo que esa es la labor definitiva del político ser el inductor o el conector de las diferentes demandas con aquellos con que él las puede resolver y eso es un poco lo que yo espero desde el punto de vista político para el próximo año esa es la política municipal la política aunque usted ha tocado el cabildo y volvemos ahora al cabildo y volvemos a la política insular donde usted participe en la gestión que se está llevando a cabo a través de Unidos por Gran Canaria en la presencia del cabildo insular de Gran Canaria ¿cómo valora la situación que estamos viviendo actualmente? bueno yo creo que el cabildo ha pasado por dos fases ¿no? yo creo que ya lo he dicho en este programa en alguna ocasión una primera fase donde el grupo de gobierno venía con mucha gana venían con mucha ilusión querían entre comillas arreglar el mundo ¿no? y con unas grandes intervenciones en un momento en que una demanda social era bastante crítica en dos aspectos importantes como era el tema de la pobreza el tema del desempleo y ellos vendieron un gran programa de actuación en esos dos campos y eso han visto luego que la realidad no es tan fácil que todo lleva un proceso y se han desinflado en ese aspecto una parte importante incluso se ha dado la sensación y así lo criticamos nosotros como una cierta paralización de la actividad cabildicia nos daba la sensación que no hacía intervención de ningún tipo no se hacían obras importantes no se actuaba no había inversiones estaba todo como muy light ¿no? y ahora parece que se ha vuelto a revitalizar al final con la movilización que se ha logrado con prácticamente todos los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria por los famosos fondos IPTE donde nos jugamos un tema importante de inversiones en nuestra isla ¿no? y bueno y nosotros entendemos que el grupo de gobierno las propuestas que tenía no ha conseguido lo que ellos pretendían tiene unos presupuestos que han sido continuistas y que a final de mes volverán a llevar sus propios presupuestos nuevamente para aprobar y ya veremos en la línea en qué marca ¿no? y lo que sí nosotros le hemos planteado es que sus actuaciones tanto en pobreza tanto en desempleo sobre soberanía alimentaria sobre soberanía energética como ellos la venden pues hay que relanzarlas porque es muy bonito vender el proyecto pero si no lo ejecuta de nada sirve ¿no? y eso ha pasado en los primeros pasos donde ellos planteaban grandes inversiones de 5 o 10 millones de euros tanto en empleo y en emergencia social y en pobreza y al final pues la mayoría se ha quedado un poco en el aire se ha ido prácticamente en estructurar el proyecto en hacer estudios y muchas de esas ayudas prácticamente se han entregado en septiembre de este año o sea los ayuntamientos que dependan de las ayudas del Cabildo para emergencia social no pueden esperar hasta septiembre para solventar sus problemas las actuaciones en desempleo no se puede esperar ni se puede estar paralizando yo creo que el ayuntamiento tiene que ser mucho más dinámico han entrado en diferentes yo creo que enfrentamientos del presidente del Cabildo tanto con el presidente de gobierno con algunos ayuntamientos que ha generado cierta inestabilidad de concordia en nuestra isla y sobre todo temas tan importantes como es el tema de la carretera de la aldea sigue ahí temas tan importantes de inversiones importantes en carreteras en nuestro municipio siguen ahí ha habido problemas y conflictos en la licitación de carreteras en nuestra isla y todo esto creo que ha dejado ese boom como venía el señor Morales el presidente del Cabildo como gran salvador de nuestra isla lo ha dejado en un bluff en un bluff hay un tema candente y usted lo acaba de decir el reparto de los fondos ITE ahí están los enfrentamientos entre el gobierno con los Cabildo e incluso el ayuntamiento pero en este en este tema tendrá algo que decir también y tendrá su cultura adoptada por parte de unidad por la canaria desde el minuto uno nosotros hemos criticado la famosa triple paridad que se ha querido utilizar en nuestro archipiélago para tanto la ley electoral para el reparto de los dineros porque nosotros creemos que es injusta esa triple paridad no es la realidad existente ahora mismo el 17% de la población no puede tener la misma igualdad de reparto que el 82% que las dos islas más importantes donde la mayor paro los mayores desempleos las mayores problemáticas que tienen pues se iguala con islas que tienen 5, 6, 7, 8 mil habitantes y además en el caso de Gran Canaria es más lacerante todavía porque es la isla que más recaudamos la isla que más aportamos al fondo canario es muchas veces no compensada por ello por tanto esa triple paridad nosotros la hemos criticado tanto en los repartos tanto de la reforma en la ley electoral y nos tachaban de pleitistas nos tachaban de que queríamos desenterrar el hacha de guerra con la provincia de enfrente nos tachaban de que queríamos otra vez crear la problemática entre los canarios y nunca más lejos de la realidad nosotros lo que pretendíamos era alcanzar un equilibrio entre las dos provincias y un equilibrio entre aquellas islas que tienen más problemáticas con las pequeñas que también entendemos que tienen sus necesidades pero en estos repartos y se hacía por la triple paridad pues ten en cuenta que por cada habitante de Gran Canaria le correspondían 845 euros mientras un habitante del hierro o la gomera son 1700 euros vea usted la diferencia importante y eso lo hemos criticado en las reuniones previas y en esto hemos apoyado al presidente del cabildo porque unido por Gran Canaria si ha estado con el presidente del cabildo en este caso apoyando hasta el minuto uno el señor que lo dijo en su visita que tuvo en el cabildo que yo estaba presente cuando estaba reunido con todos los alcaldes dijo que la triple paridad no se iba a utilizar para hacer los repartos de estos fondos estos fondos que llegaron como del cielo y que en ese año iban a ser unos 1600 millones 160 millones por año y de la noche a la mañana nos plantean que hagamos propuestas que hagamos programas estratégicos y empieza cierta discrepancia con tres municipios en nuestra isla que es Mogán Firga y San Mateo porque ellos quieren ir independiente no quieren ir con el cabildo con lo cual eso debilita un poco la unidad de la isla de Gran Canaria y es la sorpresa cuando al final el gobierno y creo que también sin que su socio de gobierno a nivel autonómico como es el Shoah lo compartiera puede reparte esos fondos en tres partes una parte de I más D una parte de desempleo y el 75% de esos fondos la parte más importante dice que la reparte por la triple paridad eso significa que la triple paridad le supone en este momento a Gran Canaria 41 millón menos en el reparto estamos hablando de mucho dinero estamos hablando de mucho dinero cuando somos la isla que más aportamos que más problemática de desempleo que más pobreza tenemos que hay que hacer actuaciones ahora viene más problemas enmiendas del PSOE para conseguir el reparto a través del REST pero es que en el estatuto que se está discutiendo ahora mismo en Madrid el estatuto de Canarias el que se quiere modificar la comunidad autónoma el gobierno de Canarias quiere participar también en el reparto de los fondos REF los fondos REF el 50 y tantos por ciento va para los ayuntamientos y cabildos pues el gobierno también quiere morder ahí con lo cual el reparto sería menos yo creo que ya está bien ya está bien porque un gobierno estructurado como está estructurado nuestra autonomía por la triple paridad es injusto donde las islas pequeñas que tienen sus necesidades están digamos coartando están digamos llevándose una parte mucho más importante en decremento de las islas mayores y más necesitadas ¿Usted cree que se llegará a cabo la reforma hay usted mención de la ley electoral en la cual ha perjudicado Unidos por Gran Canaria porque Unidos podría estar representando también hubiéramos tenido por una ley electoral y si la propuesta que presentamos nosotros en la comisión de estudio de la reforma de la ley electoral en el parlamento por nuestro José Miguel Bravo que estuvimos presentes si aceptara la famosa lista restos hubiéramos tenido dos diputados en nuestro parlamento si no hay una predisposición por parte de la coalición Canaria si los grandes partidos no se ponen de acuerdo va a ser muy complicado que se reforme porque no interesa vamos a ver ustedes tengan en cuenta que a la Gomera el Hierro la Palma a las islas pequeñas no les interesa que se reforme la ley porque salen beneficiados un poder de control disminuye notablemente y a eso no les interesa esa capacidad de poder nadie quiere perderla Don Fresico se nos ha ido el tiempo hablando ha sido un placer tenerlo en esta casa ha sido un placer solamente decirle a los vecinos que mucha felicidad en esta fiesta que lo pasen en familia con mucho amor con mucho cariño aunque sea un tópico y que sean prósperos para todos muchas gracias gracias por estar con nosotros y acercarnos en la actualidad tanto del municipio de San Bartómez de Tireana y cerrando hablando de la política reguera pero hemos pasado por la insular muy bien nos vamos a unos minutos de publicidad y a la huerta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de más que política con nosotros y a la huerta 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 y a la huerta